Bienvenidos a nuestro programa de Teleconnection patrocinada por la Fundación Caritativa de Wellman. Mi nombre es Gloria Miranda y seré su anfitriona de hoy. Nuestro invitado y conferencista es el doctor Néstor Praderio y nos hablará del tema de un guía cómo vivir con la enfermedad de Alzheimer. Esta presentación es para los cuidadores que cuidan de un ser querido que están viviendo con la enfermedad del Alzheimer y vamos a aprender y conocer cuáles son esos roles que asumen los cuidadores a lo largo de las etapas de la evolución de la enfermedad. El doctor Praderio también discutirá consideraciones de planificación financiera y legal y revisará consejos y recomendaciones para un hogar seguro. Ahora vamos a empezar con el doctor Praderio. Él es nacido en Argentina y se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata y completó su residencia en psiquiatría en el programa afiliado a la Universidad de Yale del Hospital Connecticut Valley en Middleton Connecticut. El doctor Praderio ediciendo con la Universidad de 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 Gole y enfocado en la educación sobre la enfermedad del Alzheimer. Doctor Praderio ¡siempre es un placer tenerlo con nosotros! ¡Bienvenido! Muchas gracias Gloria, buenos días Espero que me escuchen Estoy muy agradecido por la invitación para el día de hoy Cuando estuve pensando qué íbamos a preparar Qué íbamos a hacer para estar con ustedes Me pasó por la cabeza que hablemos un poco Acerca de qué es lo que pasa cuando uno se transforma en un cuidador Y que la persona que cuida sufre la enfermedad de Alzheimer O otras demencias Así que recolecté un poco de información para compartir con ustedes Para abrir un poco más los ojos a qué es lo que nos espera Porque francamente no estamos preparados para ser cuidadores Porque no hay una clase específica Y a pesar de que intentemos día a día ayudar más a los cuidadores Nos quedan todavía circunstancias en las cuales no sabemos con qué nos vamos a encontrar La enfermedad de Alzheimer ocurre en aproximadamente El 3% en personas que viven en la década del 65 al 75 Ese sería aproximadamente la prevalencia como el 3% Ahora cuando usted mira la década del 75 al 85 Sube en una forma importante Sube en una forma importante a 18.7 Casi 19 por ciento de las personas van a desarrollar la enfermedad Y en la década de 85 para adelante El 48 por ciento de las personas Digamos casi el 50 por ciento de las personas Desarrollan la enfermedad Para contarles un poco más qué pasa en nuestra sociedad En la comunidad El 76 por ciento de las personas Con la enfermedad de Alzheimer Reciben Reciben Cuidado Inmediato De familia Family members Es un alto porcentaje Es bien interesante saber eso Escuchen El 74 por ciento De los cuidadores Son mujeres Son mujeres El 65 por ciento De todos los pacientes con demencia Son Alzheimer Disease Cuando me refiero A quien es un cuidador El 38 por ciento Es la esposa O compañera Del enfermo O viceversa Esposo o compañero El 30 por ciento Son las hijas Los hijos El 10 por ciento Y otros Cuidadores profesionales Como el 20 78 por ciento 78 por ciento De la familia Que cuidó De su ser querido Lo sigue cuidando Cuando Se va A un Nursing Home O a un Asisting Living Union Y continúan Con el cuidado ¿Qué nos pasa A los cuidadores Y en qué nos Con qué nos Enfrentamos Primero de todo Con cuestiones De salud Y escúchenme bien Todo relacionado Con estrés Con ansiedad Con ansiedad Con aprensiones Con pánico Con sleep disorders Tenemos insomnia Dificultades durmiendo Y con depresión Todas esas son cosas Que se asocian A la cuestión De salud Del cuidador En lo social Tenemos menos tiempo Para participar Con nuestra familia Menos tiempo Para estar Con amigos Y otros Soledad Separación Y nos sentimos Aislados Del resto ¿En qué impacta En lo financiero? ¿Perdemos días De trabajo? ¿Tenemos más Más dificultades En concertar Y hacer Cosas Y tenemos Menos Productivity De quién somos Y qué es lo que hacemos? Les comparto Con ustedes Más o menos Un costo Estimado De Anual De tratar La enfermedad De Alzheimer Si por ejemplo Comparamos Con otra Enfermedad De Enfermedades Cerebrovasculares Quiere decir Stroke O problemas Cerebrovasculares Cuestan Alrededor De 330 Billones De dólares Al año Cáncer 110 Billones De dólares Al año Y Alzheimer Demencia 104 Billones Al año Por encima De diabetes En osteoartritis El costo De pagar Anualmente Por Alzheimer Disease Increase Con la Severity O con los Diferentes Estados De la Enfermedad Un paciente Paga Al año Con una Demencia Inicial Unos Dieciséis Mil Dólares Con una Forma Moderada Treinta Mil Dólares Y con una Forma Severa Se aproximan A casi A los Cuarenta Mil Dólares Anuales Cuando decimos Y cuando yo Repito Que Un diagnóstico Temprano Es Beneficioso Muchísima Gente Me responden Pero Doctor Praderio Qué Importancia Puedo Tener En una Enfermedad Que no Tiene Cura Que es Muy poco Lo que Se puede Hacer Y la Respuesta Es un Poco Más Generalizada A pesar De que Reconocemos Que no Tiene Cura Tenemos Que ser Muy Cuidadoso En Alertar A las Personas 64% A De Individuos Que Reciben El Diagnóstico De Alzheimer Está Dado Por Su Primary Care Physician Por Su Doctor De Cabecera Desde Ahí Fallamos Un Poco En La Conexión Con Especialistas En Este Caso Sería Con Neurólogos O Con Psiquiatra Geriátrico Que Es Lo Que Hago Yo Muchas De Las Personas Consideran Que La Presentación De Los Síntomas Es Algo Característico De La Edad Avanzada Y Nosotros Tenemos Que Tener Un Poco Más De Cuidado Porque Una Cosa Es Ponernos Viejo Y Por Ahí Fallar En Algún Pequeño Problema De Memoria Y Otra Cosa Muy Diferente Es Tener La Enfermedad De Alzheimer Y Francamente Otro De Los Factores Que Se Atraviesa Nuestro Camino Es Que La Familia Resiste Muchísimo El Diagnóstico O El Iniciar Any Type Of Intervención Que Pueda Ayudar A Las Personas Diciendo No Mi Padre Hace Eso Hace Tiempo Yo No Creo Que Tenga Ningún Problema Es Muy Característico De Ellos Y Tenemos Que Ser Cuidadosos Como Nosotros Nos Aproximamos A Ellos Y Como Trabajamos Con Ellos ¿Cómo Vamos A Ofrecer Apoyo Social Y Psicosocial ¿Cómo En General Cuando Le Hacemos Interview O Hablamos Con Cuidadores El Treinta Y Tres Por Ciento De Ellos Nos Dice A Nosotros Que Reciben Información Del Médico De Cabecera Con Respecto A Qué Le Pasa Al Paciente Diagnóstico Tratamiento Formas De Actuar Solamente El Treinta Y Treinta Y Por Cientos De Ellos Pero Si Vamos Y Le Preguntamos A Los Doctores Cuántos De Ellos Ofrecen Información Al Paciente Y Al Cuidador Los Doctores Dicen El 90% De Ello Informa A Los Cuidadores Pero Ustedes Ustedes Vieron La Diferencia Tenemos Tenemos Trabajar Con Eso Tenemos Que Trabajar Porque Quizás Lo Que Informe Un Médico No Penetre O Sea Muy Técnico Y Muy Elevado Para Llegar Al Entendimiento De Lo Que Es Una Demencia O Francamente La Forma En Que Nosotros Médicos Lo Ofrecemos No Parece Ser La Más Concluyente Para Que Del Otro Lado Conteste El 33% Son Los Que Escucharon Y El Resto Parece Que No Escuchan De Los Dos Lados Tenemos Mucho Espacio Para Trabajar Y Ustedes Aprendan Como Cuidadores De Que Lo Que No Saben Lo Tienen Que Preguntar Porque Tienen Todo El Derecho Porque Es Una Enfermedad Que Ustedes Reconocen Menos Que Diabetes O Alta Presión Arterial Entonces Por Desconocer Ustedes Tienen Que Hacer Preguntas Y Hay Parámetros En La Enfermedad De Alzheimer Que No Cambia Entre Una Persona Y Otra Decir Que La Enfermedad De Alzheimer Es Crónica Y Que Además Es Progresiva Le Pasa A Todo El Mundo Que Tenga Una Demencia Crónica Es Progresiva Y No Tiene Cura Entonces Esos Son Los Puntos Importantes En Los Cuales Ustedes Después Caminarán Con Más Conocimiento Acerca De Eso ¿Qué le Pasa A un Cuidador Envuelto En Esta Circunstancia? Hablamos De Los Problemas De Salud Bueno Se Sienten Con Una Cantidad Elevada De Ansiedad A Tal Punto Que Algunos De Ellos Tienen Sentimientos De Pánico Tienen Miedo Se Aíslan No Quieren Salir De La Casa Se Sienten Comprometidos Eso Pasa Con Un Cuidador Con Extremos Extremadamente Ansioso Después De Las Ansiedades Empiecen A Parecer Un Poco Más ¿Qué Es Lo Que Pasa Con Sentirse Solo Y Empezar A Sentirse Deprimido La Depresión Llega Silenciosamente Y Puede Impactar De Muchísima Forma De Que Empiecen A Perder La Energía De Que Pierdan El Apetito O Que Coman Más De Que Pierdan Peso O Que Ganen Peso Estén Triste Con Angustia Con Muy Pocas Ganas De Comunicarse Con Frustración Con Desvelo Y Se Llegan Los Casos Más Serios A Sentirse Con Deseos De Terminar La Vida O Querer Acabar Con Eso Y Nosotros Tenemos Que Estar Muy Atentos Muy Atentos Porque Hay Cuidadores Que Están Ya En Edad Bastante Avanzada Y Tenemos Que Ver Cómo Los Podemos Ayudar Y Qué Cosas Podemos Hacer Cuando Estamos Cuidando Individuos Que Tienen Demencia Parkinsoniana De Parkinson Demencia En General Se Nos Hace Mucho Más Difícil Porque Esos Pacientes Acarrean Síntomas Asociados De Mucha Depresión Y Sontain Síntomas Que Llamamos Somáticos Que Se Quejan Continuamente De Problemas En El Cuerpo Que Tienen Dolor De Estómago De Rodilla Que Le Duele Mucho La Espalda Que No Tienen Apetito Que Tienen Difunciones De Sueño Es Característico De Factores De Parkinson Demencia Aproximadamente 60% De Personas Que Sufren Parkinson Empiezan Con un Proceso De Difunciones Cognitivas Al Principio Es Un Proceso Moderado Es Un Proceso De Que Se Notan Un Poco Confundido Y Que Después Se Incrementa Y Aparecen Problemas De Memoria Segundo La Las Demencias De Parkinson Parecen Estar Más Asociadas Con Demencias De Louis Body Type Demencia Que Se Caracteriza Por Ser Más Agitada Más Con Periodos Transitorios De Hyperactivity Y En General Con Problemas De Psicosis Dilusiones Y Alucinaciones Seeing Things In The Surrounding These Are Not Present There So A Buen Porcentaje De Demencia De Parkinson En Post Morten Studies Autopsias Demuestran De Que Tienen Asociado Una Enfermedad De Alzheimer Therefore Parkinson With Some Form Of Alzheimer Creating Tanto Tanto Problemas Como Abrimos El Capítulo De Hablar De Psicosis Dilusiones Son Algo Que No Es Cierto Es Un Pensamiento Falso Que No Estamos En Contacto Con La Realidad Y Puede Haber De Diferentes Tipos Las Más Comunes En La Enfermedad De Demencias Are Dilusiones Paranoicas Creyendo Que Alguien Los Persigue Los Quiere Herir Los Van A Matar Que Lo Están Mirando Están Sacando Fotografías De Ellos Que Además Proyectan Un Miedo Muy Remarcado Y Un Proceso Acusatorio Que En General Lo Hacen En Contra Del Que Cuida De Ellos Y Gente Muy Cercana En Las Cuales Dicen Mi Hijo Me Está Robando Todo Lo Mío Se Va A Quedar Con Mi Truck Mi Hija Y Mi Señora Son Las Que Me Ponen En El Nursing Home Y En General También Hay Dilusiones De Jealousy Making Accusatory Comments To The Closest Person That They Live Con De De La Forma De Demencia Todas Ellas Tienen Síntomas De Psicosis En Algún Momento De La Transición Y La Progresión De La Enfermedad En General El Estado Moderado De La Enfermedad Es El Que Acarrea Más Síntomas De Psicosis Es El Que Más Comúnmente Se Decompensa Pero Algo Similar Ocurre Con Demencias Tipo Vascular Hablamos De Lewy Body Demencia También Durante Delirium Ocurren Síntomas De Psicosis Y En Otras Oportunidades Con Compromiso Médico Ya Sea Fiebre Agitation Encontramos Asociados Síntomas De Psicosis Ahora Que Hablamos De Psicosis Vamos A Decir Que Aproximadamente Del 30 A 40 Por Ciento Del Enfermo Con Demencia Las va A Sufrir Y Que Está Compuesta De Diluciones Y Alucinaciones Es Es Alto Porcentaje 30 40 Por Ciento Se Va A Presentar Con Problemas De Psicosis Y Va A Necesitar Tratamiento En General Pacientes Que Son Medicados Con Medicaciones Antipsicóticas Y No Responden Bien Tienen El Doble De Frecuencia Y De Progresión De Los Síntomas Psicóticos Y Otra Asociación Que Conocemos Es Que Más Psicosis Desarroye Un Paciente Con Alzheimer Disease Más Cognitive Deficit Va A Tener Y Más Rápido Se Va A Deterior Así Que Pensamos Psicosis Mucho Más Declin De La Memoria Mucho Más Rápida La Progresión Por eso Desde el Principio Hay que Tratar La Psicosis ¿Cómo Se Trata? Bueno Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Porque Farmacológicamente La Mayoría De Las Medicaciones Antipsicóticas No Tienen Unapruvo No Tienen Permiso Para Ser Usada En Psicosis De La Enfermedad De Alzheimer Entonces Tenemos Que Ser Muy Cuidadoso En Cómo Lo Vamos A Hacer Tenemos Que Documentar Muy Bien Qué Síntomas Estamos Tratando Y Al Mismo Tiempo Tenemos Que Ser Consciente De Que Nuestras Intervenciones Tienen Que Ser Cuanto Posible De Cortas Como Es Necesario No Es Darle Una Medicación Y No Sacarla Más O No Tratar De Bajarla O No Tratar De Terminarla Eso No Son Buenas Recomendaciones Tenemos Tenemos Estar Atentos Y Utilizar La Menor Cantidad Posible De La Medicación Apropiada En general Cuando Vamos a usar Un Antipsicótico Tratamos De Referirnos Y tratamos De Ver Estudios De Research Cuáles Son Las Medicaciones Que Se Han Estudiado Más Con Qué Tipo De Side Effect Y Cómo La Encontramos En Nuestro Mercado Porque Es Muy Importante Ofrecerle A Los Cuidadores A La Familia De Los Pacientes Una Idea De Qué Es Efectos Secundarios Van A Ocurrir Con El Uso De La Medicación Muy Muy Importante Además De Las Medicaciones Antipsicóticas Tenemos Medicaciones Que Pertenecen Al Sistema Colinérgico De Nuestro Cerebro Medicaciones Que Se Han Puesto En El Mercado Para Utilizarlas En Tratar De Preservar Memorias Que No Necesariamente Ocurren Pero A través De Los Años Nos Hemos Dado Cuenta Que En Alguna Circunstancia Des Desaceleran Un Poquito La Progresión Calman Un Poquito La Rápida Curva De Deterioro Y la Gente Adquiere Calidad De Vida Es Imposible Decir Que Va A Tomar Arese Exelon Remenial De Tres Nombres De Terapia Colinérgica Y Que Su Memoria Boom Va A Volver Ni Siquiera Que Es Preventivo Porque Sería Lindo La Empezamos A Tomar Y Tampoco Tenemos Más Problemas No En General Las Personas Continúan With The Decline Quizás Menor En La Profundidad De Como Progresa La Enfermedad Pero En Cierta Forma Hemos Aprendido Que Alguno De Esa Terapia Colinérgica Ayuda Con Síntomas Específicamente Con Problemas Behaviorales En General Calman Un Poco La Ansiedad Hacen Que Adquieran Los Pacientes Un Poquito Más De Atención Y Al Mismo Tiempo Hacen Que Las Cosas Marchen Un Poco Mejor En Lo Que Hace El Comportamiento Y Cómo Siguen Direcciones Cuando El Cuidador Está Trabajando Con Ellos Aricep The Name Is Donepicil Viene En Tres Diferentes Dosis Que Se Van Usando A Través Del Tiempo De La Enfermedad Pueden Tomar Cinco Miligramos Diez Miligramos Y La Última Es Veintitrés Miligramos Y Yo Los Aumento De Acuerdo A Cómo Se Viene Presentando Clínicamente Al Paciente Y Tratamos De Acompañarlo Con La Dosis Más Apropiada Se La Toma Una Vez Al Día Es Recomendable Que La Tomen Con Comida En El Estómago Porque De Esa Forma Se Dijere Y Absorbe Mucho Más Rápido Rhybactic Mean Is Called Exelon It's Coming In A Liquid Form It's Coming In A Pill It's Coming In A Patch Transdermal Patch That You Stick In Your Skin Honestly The Patch Has Been A Remarkable Ternacle Approach To Facilitate Treatment Because It's Once A Day The Pill Have To Be Twice A Day Because The Patch Is More Silently Applied Without Much Disccussion About Accepting Or Another Medication Because The Absorption Is Slow Enough To Create Less Side Effect Therefore It's An Excellent Opportunity To Use The Transdermal Patch And To Work With Those The Side Effect Of All Of The Cholinergic Therapy Are Centrated In General On The GI Tract Así Que Provocan Náuseas Vómitos Malestar Del Estómago Diarreas Es Característico De Ellos Por Por Se Aconseja Tomarlos Con Comida Y Manijarlos En Forma Lenta Para No Criar Esos Side Effect Y Por Último Tenemos El Galantamine Que Se Lama Reminia Que También Se Lo Da Una Vez Al Día Y Que En Algunos Casos Algunos De Los Side Effects De Los Efectos Secundarios Es Que Los Pacientes Bajan El Apetito No Quieren Comer Y Tenemos Que Ser Cuidadosos De Que No Empiecen A Perder Peso De Los Tres Que Nombre En General Funcionan En Forma Similar Eh Y Ofrecen Esa Posibilidad De Tener Algo Que Corrija Un Poco Los Síntomas Vigeboreales Y Y Al Mismo Tiempo Ayude A Que Tengan Un Poquito Más De Atención Concentración Less Confusión Bueno Menos Confusión Y Y También Tengamos En Cuenta De Que Nos Ofrece A Nosotros Los Médicos La Posibilidad De Usar Each One Of Them In A Little Form I Share With You That Exelon Is Coming In Apache That The Artic Is Once A Day Therefore There Are Different Possibility To Use Different Medications And Different Moments Uh And In Certain Form We Are Now Dedicating More Time Con Cómo Nos Vamos A Dedicarnos Más Tiempo A Cómo Nos Movemos En Este Role De Cuidadores Que Hemos Aprendido Hasta Acá De Qué Nos Sirves Con Quién Lo Compartimos Qué Hacemos Con Esto A Dónde Llevamos Nuestros Deseos Porque La Enfermedad Progresa Y Los Seres Queridos A Los Que Cuidamos O Si Somos Profesionales A Nuestros Pacientes Se Van A Deteriorar Y Van A Necesitar Diferentes Niveles De Cuidado Y Cuando Se Necesiten Diferentes Niveles De Cuidado Vamos A Estar En La Necesidad De Por Lo Menos Presentarles A Ustedes Ofrecerles A Ustedes Dale Guías De Qué Es Lo Que Se Espera Así Que Hay Diferentes Levels Niveles De Supervisión Para Personas Que Lo Necesiten Y No Quiere Decir Bajo Ningún Punto De Vista Que Su Role De Cuidador Va A Terminar O Con La Departure De Su Madre O Padre Para Irse A Un Nursing Home Se Termina Todo El Nivel De Cuidado Es Porque Necesitamos Más Que Ciertas Horas De Supervisión Queremos Más Un Término Consistente De Cuidado De Que Sean Las 24 Horas Y Que Además De Eso Sepamos Que Van A Tener Servicios Que Son Más Fáciles De Proveer En Esas Condiciones Que Cuando Están Con Nosotros En Nuestra Casa Entonces Ese Es el Punto Pero Ustedes Van A Seguir En Contacto Van A Seguir Visitándolo Y Va A Aparecer Francamente Algo Que Tienen Que Hacer Lo Importante Para Ustedes Que Es Empezar A Recuperar Su Libertad A Sentirse De Que Todo Lo Que Han Hecho Se Ve Reflejado En Lo Que Es Su Familiar Y Empezar A Preparar Un Poco El Sentido De Terminación No Porque Va A Ocurrir En Forma Abrupta No Porque Va A Ocurrir De Hoy A Mañana Pero Porque Es Importante De Que Si Lo Manejan De Esa Forma Tenga La Oportunidad De Quedarse Con Recuerdos Mucho Más Importantes Con Sentimientos Más Profundo Y Que Con Un Gusto Muy Bueno De Que Todo Lo Hecho Llegó Se Practicó Y Terminó Con Con Mucho Amor Y Con Mucho Cuidado No Es Fácil Ser Un Cuidador Es Bien Difícil No Es Fácil Ser Una Hija Cuidadora Una Esposa Un Hijo Aprendemos Mucho Nos Cuesta En Los Momentos Iniciales Nos Cuesta Como Movernos Pero en la Conclusión Durante el Tiempo que Crecemos Y con lo que Aprendemos Llegamos a una Solidez Humana Que Nos Marca Y Nos Deja Bien Llegamos A poder Extender La Mano A Los Nuestros Y A Otros Sin Tener Miedo De Que Una Demencia Es Algo Silencioso Que Carcome Que Te Lleva Que No Se Puede Hablar Aprendemos A que No Haya Silencios Puede O No Puede Haber Lágrimas Pero Salimos Adelante Y Lo Importante Es Cómo Salimos Adelante Y Qué Nos Queda A Nos Nos Para Seguir En El Futuro Yo Quisiera Que Ustedes Sepan Que El Rol Es Difícil Pero Se La Puede Hacer Con Mucho Acompañamiento Con Unidad De La Familia Con Apoyo Profesional Llegado A Este Punto Les Voy A 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 Agradecimiento a WellMed, en eso es Caregiver. Muchas gracias, Gloria, por todo tu trabajo y cómo nos ayudas con todo esto. Y creo que estamos listos como para que tengamos preguntas. Yo estoy preparado, Gloria. Gracias, doctor Praderio. Le invitamos a todos que nos están escuchando. Ya se nos va aproximando el tiempo para concluir la sesión y queremos abrir un poco, un tiempito para ver si tienen algunas preguntas para el doctor sobre el tema o cualquier otro comentario. Relacionado al cuidado de un ser querido. 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 Lo más difícil para una persona es cuando reciben el diagnóstico y yo sé que usted trabaja, usted muchas veces ha dado ese diagnóstico, pero es algo que no ocurre frecuente en las clínicas, en lugares médicos y yo quisiera que usted nos hablara un poco de eso. Juan, hay algunos que puede haber un Alzheimer o una demencia o qué puede hacer uno cuando se le da la demencia, un diagnóstico, perdón, de demencia, porque estos son tiempos donde uno puede sentir miedo, no sabemos, ¿verdad? No sabemos, entonces a uno se le cierra el mundo. ¿Qué podría decir usted, doctor Praderio, a una familia que está pasando por algo, alguna de esos dos escenarios que le da? Bueno, Gloria, gracias, gracias por la pregunta. Difícil porque la recepción ha estado bien pobre, así que escuché la mitad de la pregunta. Cuando esto sucede, cuando las personas reciben por primera vez el diagnóstico de que el ser querido, el familiar, una enfermedad de Alzheimer, es conveniente de que se le ofrezca la mayor cantidad posible de información como para que puedan ellos hacer decisiones con respecto al plan que aparezca. El frío me sacó de mi tiempo normal caribeño por acá, por el sur de Texas, y me ha hecho toser mucho. Sí, eso sería primordialmente desde el principio, Gloria, poder darle dirección a la gente en lo que hace a lo cronológico y en lo que hace a esa enfermedad. También tenemos una pregunta de Alma, Elisa. Por favor. Sí, va a dejar que me... Doctor Praderio, sí, quería que me contestara la pregunta, pero ya la contestó. Le quiero dar a Alma, Elisa, la oportunidad para que pregunte una pregunta que yo creo que es muy importante. Alma, Elisa, ¿estás con nosotros? Tal vez porque no tiene... porque cuando... ahorita yo estaba en el teléfono y no estábamos on mute. A lo mejor está mute. Tuve que cambiarme al Zoom. Ok, adelante, Alma, con tu pregunta. Alma, ¿estás con nosotros? Me imagino que tiene problemas, pero la pregunta que había hecho Alma, Elisa... Se cortó, pero ya está aquí. Ya la oímos. Gloria, ¿me escuchas? Gloria, ¿me escuchas? Sí, yo los escucho. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, Gloria. ¿Dónde está Alma, Elisa? Alma, Elisa. Te tenemos lista para tu pregunta. Ella está por teléfono, ¿no, no está mute? Porque yo estaba mute. Nos hemos estado teniendo problemas toda la mañana. Pero, doctor Praderio... Gloria. Sí, adelante. Hay preguntas en el chat. No puedo ver el chat. Yo no puedo ver, Gloria, yo voy a... Muy bien, muy bien. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tener demencia o Alzheimer? Primero de todo, demencia es una enfermedad neurológica crónica que afecta la memoria y otras partes de nuestro funcionamiento cerebral. Y que Alzheimer es una de las formas de demencias. Pero hay otras. Imagínense, demencia vascular, Parkinson demencia, alcohol demencia, Lewy body demencia. Así que, Alzheimer es una forma de demencia. La segunda pregunta, ¿en qué momento se le informa al paciente que tiene Alzheimer? La mejor respuesta es que la familia, conociendo muy bien al paciente, explore en qué estado, junto con el doctor, en qué estado de la enfermedad está. Y qué capacidad tiene el paciente de recibir esa información. Si el paciente ha pasado del estado inicial de la enfermedad y ya está en un estado más moderado, tendríamos que ser muy cuidadosos como lo presentamos y en lugar de hablar mucho de demencia y esto y lo otro, tratar de movernos y ayudarlos y decirles que queremos ayudarlos para que se sientan mejor con algunas cosas que se olvidan y que nosotros queremos ayudarlos para que las recuerden mejor. Pero eso, eso sería más o menos en cuándo informarlos. Gracias por esas dos preguntas. Doctor Praderio, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho, Gloria. Bueno, se nos aproxima el tiempo, pero sí quiero dar una pregunta que nos mandó Alma Elisa. Dice, el neurólogo que ve a mi papá prefiere no medicarlo porque ya tiene 87 años. ¿Cuál sería alguna razón que no quieren medicarlos a cierta edad? Bueno, Gloria, no sabemos con certeza qué estado de la demencia tiene y no sabemos con certeza si ese hombre de 87 años tiene otras cosas complejas médicas que prevengan o no quieran medicarlo. Yo no tengo una edad en la que no uso malas medicaciones, pero sí tengo un estado de la enfermedad en la que no uso las medicaciones. En general, cuando mis pacientes entran un estado avanzado de la enfermedad, empiezo a rebajar las dosis de las medicaciones y las saco porque considero que ya estamos en una transición en la que no es necesaria. Pero en este caso, quiero ser muy cuidadoso de dar opiniones, sabiendo tampoco, pero yo no uso un corte de edad. Tengo muchos pacientitos que tienen 90 años y todavía siguen medicados. Gracias, Gloria, por la pregunta. Gracias, doctor Praderio. Y se nos acaba el tiempo. Yo les puse en el chat dos números, el 1-866-390-6491. Si ustedes quieren llamar, pueden llamar para más información. Y también le pusimos el número para poder comunicarse con la organización del doctor Praderio, Face to Face, que es el 361-826-2343. Les quiero dar las gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Y más que nada, doctor Praderio, por su tiempo, un comentario final, doctor. Un comentario final, agradecidos. Felicidades a todos por el comienzo de un año nuevo. Con salud, con amor y con tranquilidad. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Y gracias, Gloria, por ayudarnos. Tuvimos un día un poco, creo que está asociado con problemas de el frío que estamos pasando. y hemos tenido unas conexiones que nos han fallado. Muchas gracias, Gloria. Gracias a usted, doctor Praderio, y gracias a todos que nos acompañan en este día. Nos vemos el próximo mes y que Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.